¿Sabe qué alza la voz? Es para gestionar, para tratar de llevar y empujar al presupuesto para que la provincia de Duarte reciba, no lo que le den, lo que se merece la provincia de Duarte por ser la segunda provincia en aportar el Producto Interno Bruto de la República Dominicana. O sea, el Estado no le está dando, ni lagrimeando, ni pidiendo. La provincia de Duarte está recibiendo lo que se merece y lo que le toca. Y falta más. Así es que yo hoy digo que la provincia de Duarte por primera vez está siendo sonada, como dirían por ahí los muchachos, los inverbers, en el corillo presidencial, en el corillo presupuestal, la provincia de Duarte está bailando. Y ya anunciado por el segundo hombre en mando del país, que es el administrativo de la presidencia. Así es que la provincia de Duarte va a recibir más de 700 millones de pesos en obra y infraestructura. Y eso hay que agradecerlo. Duelele a quien le duele. A las relaciones y a los movimientos y a la voz que se ha visto en público. No sé yo qué lo estoy diciendo. Revisen los periódicos de las últimas tres semanas, cuatro semanas. Es más, váyase un año atrás y se dan cuenta que ese recorrido de ser diputado hasta senador siempre estuvo de mano en conseguir todas las cosas que se puedan para la provincia de Duarte. Y enhorabuena para nuestro senador actual, Franklin Romero, que es indudable, que no se puede dudar, que es el que está haciendo todas esas diligencias para que la provincia de Duarte esté en el mapa presupuestal de la República. Bueno, mira, Sergio, nosotros cuando hacemos ese tipo de comentario, recuerda que nosotros lo hemos dicho. No, ahorita nos ponen colores. Desde el inicio, desde que se inició este gobierno, nosotros dijimos que íbamos a resaltar las cosas buenas y íbamos a criticar las acciones que entendiéramos no tuvieran correctas. Entonces, nosotros estamos en el deber de seguir agupando y reconociendo, ¿verdad?, que las acciones que se están haciendo, los que van de gobierno, pues van por el camino correcto. Hasta tanto se demuestre lo contrario. Yo creo que sí que este gobierno, el del presidente Luis Abinader, ha seguido dando señales de que quiere que las cosas se hagan de manera correcta. Y otra señal de que eso es así y es lo que sucedió en el día de ayer. Recuerda que hay un sector, el sector más golpeado de la vida nacional en esta pandemia fue el sector artístico. Por ahí va mi comentario contra. Han tenido que quedarse en la casa porque todos los eventos artísticos han sido, no suspendidos, sino es lógico por la situación que está viviendo el país. Entonces, en esta semana se anunció de que el gobierno iba a disponer de una cantidad significativa de recursos con el objetivo de ir en ayuda a este sector, sobre todo, por ejemplo, los artistas que hacen fiestas en Navidad y que tienen durante todo el año sin poder producir un solo centavo. Por una manera de ir en auxilio, pues el gobierno a través del gabinete social, pues, voy a decir, se han inventado hacer una especie de conciertos virtuales, las orquestas, ¿verdad?, para que la gente desde su casa pueda disfrutar de los diferentes artistas que tenemos en la República Dominicana. Y hasta ahí todo eso está muy bien, porque reitero, es un sector que ha sido golpeado, tal vez el que más, en esta pandemia, porque no han podido hacer absolutamente nada, salvo algunas excepciones que tengan que ver con la producción de dinero para poder mantenerse ellos y sus familiares. Ahora, ¿dónde está la señal positiva de que el gobierno quiere que las cosas se hagan bien hechas? En el asunto que veo, que hoy la prensa resalta diciendo que esos contratos que se tuvieron, que se anunciaron con bombos a través del gabinete social, pues, los mapos se están ordenando que sean rescindidos. Por la sencilla razón de que esos contratos y esas acciones, que ya se daba como un hecho, no agotaron los procedimientos que establece la ley para que eso se hubiese podido materializar. Y eso es una señal de que ciertamente el gobierno del presidente Luis Abeneder quiere que las cosas se hagan bien hechas. Y hasta cierto punto eso tiene un nivel de la independencia. Y oír el sonido. Un nivel serio. Y oír. Eso tiene otras señales. Tiene hasta un nivel de independencia de las instituciones. Porque, por ejemplo, tú dices, bueno, el gabinete social estructuró eso y lo hizo. Ahora, hay otra institución que es la que tiene que velar. ¿Qué le dice la contratación y le dice no? Un momentito, un momentito. Eso no se agotó en este procedimiento para que eso pudiera proceder. Entonces, hasta ahí. Vamos a ver ese poquito. Listo, usted habla de vigilancia. Exactamente. Eso habla de vigilancia. Eso es otra señal. Eso es otra señal que tiene la intención y el interés de que las cosas se hagan bien hechas en este gobierno. Y yo te voy a decir la verdad, ok, las, las, los... Entonces, escústame, Sergio, antes de que se me escabe, como discústame, digo una cosa, digo la otra. Bueno, estamos resaltando la acción de ir en auxilio de ese sector. Pero estamos cuestionando de que si el gabinete social no agotó el procedimiento que debió hacer para eso. Eso lo cuestionamos y lo criticamos. Vamos a hacer la cosa bien hecha para que no nos hallamos en más de lo mismo. Entonces, Víctor, pero que las clases artísticas son muchos. Entonces, tú no puedes ayudar a uno y dejar a otros. Sí, que la ley de... Como diría... De compras y contrataciones es muy clara, muy específica. Entonces, tiene muchos memores. O sea, eso hay que ser muy cuidadoso con ellos. Mira, lo que pasa es que esos políticos de la vieja guardia piensan que están en otro gobierno. De su mismo gobierno. O sea, estoy hablando de su mismo gobierno, donde las cosas se hacían sin ninguna ley y sin ninguna forma de fiscalizar eso. Ya no. El mensaje que te están mandando ahora es que las cosas se tienen que ser a la clara. Y también que el gobierno está poniéndole oído a la gente. La gente dice que eso está mal. Como se llenó las redes sobre esa crítica. ¿Y qué pasó? ¿Se oyó? ¿Se echó para atrás? Pero además, serio, oye, es raro. O sea, en otro gobierno, cuando una cosa se hacía, lo seguían hasta... No importa. Es que se rompieran el perpueso. Es raro. Lo seguían porque ya no lo hicieron. Es raro de humanos reconocerlo. Eres sabio. Claro. Y no es otra cosa más que lo que están haciendo las autoridades con esta situación. Una Navidad con un presupuesto limitado, con una pandemia encima. Esos cuartos deben de hacerle a la gente que no está trabajando y que está pasando barrio. Pero además, reiterar, no es que no estamos de acuerdo. Y que quiera música que ponga la radio. Oye, oye, no es que no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo porque, por ejemplo... Pero a Toto Toro, Toto Toro Vaca. El que tiene una orquesta que tiene 15 personas, esas 15 personas tienen familias. Estamos hablando de 60, 80, 100 personas que viven de esos ingresos. Entonces, ahora, no es que no se haga. O sea, es que se haga, pero de manera correcta para que no caigamos en más de lo mismo. Y es como tú señalas. Oye, artistas tenemos... Pero el problema... Es una situación difícil. O sea, que eso es un... Es más, tenemos más artistas que gente pobre. En este país. Todo el que toca una tambora es artista. Sí, sí. Pero lo importante es, reiteramos que las cosas se dan por la vía, por el agotando, agotando el procedimiento normal y legal. A mí lo que me ha gustado, Víctor, es que lo que se hace mal se devuelve. Antes... Antes... Es más, antes no aceptaban que tú le dieras un consejo. Porque todo era totipotencial. Todo era bien. Se rompían el pescuezo, pero no importa. Pero ahora por lo menos... Por lo menos le hacen caso al pueblo. Así es. El pueblo gritó que eso no estaba bien. ¡Para atrás! Bueno, vamos Sergio. Vamos a hacer otra pausa. Y al revés seguimos con los comentarios de actualidad de Sergio Romero. Y quien les habla, como siempre, tratado de hacer con la mayor otajitividad posible. Gracias.